Buenos días, buen día. Estamos aquí todos reunidos para celebrar un acto académico, el acto académico que tiene mayor relevancia en la trayectoria investigadora de cualquier persona, que es en este caso la defensa de la tesis doctoral titulada Imagen de la infancia en la prensa española durante el procés catalán, que presenta la doctoranda María del Pilar Suárez López. A mi izquierda me acompaña la secretaria, la doctora Mónica Figueras-Maz, de la Universitat Pompeu Fabra, y a mi derecha la doctora Marta Narber-Haus-Martínez, también de la Universitat Autónoma de Barcelona. Yo soy Carlos Macea Barber, de la Universidad Carlos III de Madrid, y actuaré en calidad de presidente. Para quienes no estén familiarizados con el protocolo del acto, voy a hacer una breve descripción de los pasos que seguiremos. Una vez hecha esta presentación, daremos la palabra a la doctoranda para que desarrolle la defensa de su tesis doctoral. Una vez concluida esta defensa, daremos la palabra a los doctores presentes en la sala. Luego haremos un pequeño brick para si alguien tiene que acudir al servicio y demás. Y a continuación, intervendremos los miembros del tribunal para hacer aquellos comentarios o hacer aquellas cuestiones que estimemos más convenientes. Una vez se termine esta intervención, la doctoranda libremente que responda a las cuestiones al final de las tres intervenciones, a las cuestiones que estimen necesarias, evidentemente no es obligatorio, ni mucho menos dar respuesta a todo, sino que muchas veces estos comentarios sirven para, en un futuro, a veces solucionar algunas cosas o potenciar, para eso sirve. La idea es que tampoco hagamos de este acto algo que se nos eternice a lo largo de la mañana, y más en estas fechas que a veces son complicadas para todos. Y bueno, terminado esa respuesta, pues bueno, el tribunal se reúne a deliberar, comunicará la nota, etcétera, etcétera. Bueno, me salto alguna cosita por no hacerlo muy largo. Y dicho lo cual, en principio hemos estimado que la defensa se prolonga por unos 40 minutos aproximadamente, es decir, que si tarda un poco menos no pasa nada y si tarda un pelín más tampoco le vamos a penalizar por eso. Y sin más dilación, pues doy la palabra a la doctoranda, a Pilar Suárez, para que nos exponga su trabajo y explique las bondades de su investigación. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Abans de comenzar, quería agradecer al tribunal por ser aquí y por elegir esta defensa. Gracias al doctor Maciá Barber, a la doctora Figueras Mas y a la doctora Narberhaus Martínez. También quería agradecer a mis directores de tesi por todo el acompañamiento en estos años, por todo el aprendizaje que he tenido al costado de vosotros. Y finalmente, o para acabar, también quiero agradecer a todos los miembros del Departamento de Comunicación, a todas las personas que han contribuido en este aprendizaje al largo de estos años, y a las amigas y amigas que están aquí donándome una mica de soporte en aquel día tan especial para mí. Comenzaré, entonces, la defensa y para eso cambiaré al castellá. A manera de introducción, ¿qué hace una mexicana estudiando el tema del proceso catalán, la prensa española, la ética y los niños? Bueno, remontándonos al año 2017, yo trabajaba en la agencia Reuters como productora de televisión y cubrí todo el tema del proceso catalán en el 2017. Justamente el 1 de octubre, el día del referéndum, estábamos haciendo la cobertura en San Juliá de Ramis, que era donde iría a votar el presidente Carlos Puigdemont. Unos minutos antes de que abriera el colegio electoral, llegó la Guardia Civil, hubo bastantes cargas, y hubo una imagen que me llamó mucho la atención, que es esta que podemos ver en la pantalla. Es un padre que tiene a su hijo en hombros, en frente de la policía. El padre quería proteger al niño, porque es verdad que era un momento que había mucha tensión. Esta imagen la tomó mi camarógrafo y después le pedí que me dejara captar un fotograma y guardarla, porque sí que empecé a ver que se empezaron a publicar muchas noticias en referencia a menores de edad. Y me llamó mucho la atención, porque nosotros como Reuters no estábamos haciendo una cobertura que incluyera a menores de edad. Así que de ahí surgió la idea de este tema, que primero comenzó como un máster, un TFM, y que hoy ya está convertido en una tesis doctoral. En esta presentación, continuaré haciendo una breve introducción. Presentaré los objetivos, las preguntas de investigación, los marcos teórico y metodológico, los resultados, las conclusiones y las aportaciones y limitaciones de esta investigación. Esta investigación pone básicamente el foco en el tratamiento que dio la prensa en papel en España a los menores de edad durante un periodo de tiempo reciente de la historia de Cataluña. Es un momento político en el que se buscó el referéndum de autodeterminación y a este momento se le denomina el Procese Catalán. Así que a partir de ahora me referiré a este movimiento político como el Procese Catalán. Los niños, las niñas y los adolescentes, por ser menores de edad, son personas vulnerables. Por lo tanto, requieren de la protección de la sociedad y dentro de esta protección se requiere también por parte de los medios de comunicación. Es por ello que se cuenta con códigos éticos y deontológicos que buscan esta protección de los menores de edad. Antes de continuar, me gustaría señalar que siguiendo las recomendaciones de la Asociación Aldeas Infantiles SOS, a partir de ahora me referiré a los niños, niñas y adolescentes como menores de edad en vez de solo referirme a menores, ya que puede considerarse un término que les minimiza y por lo tanto peyorativo. El periodo de estudio abarca 108 días, comenzando el 6 de septiembre del 2017, que es la fecha en la que se aprobó en el Parlamento de Cataluña la ley del referéndum de autodeterminación, y terminando el 22 de diciembre, que es un día después de las elecciones en Cataluña. En el centro encontramos un acontecimiento importante, que fue la celebración del referéndum el día 1 de octubre. El objeto de estudio. Si bien ahora se estudia mucho todos los medios digitales y quizás la prensa pareciera estar un tanto rezagada, pero la verdad es que la prensa en papel sigue siendo un medio muy interesante para analizar. De acuerdo con la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, en el año 2017 la penetración de los diarios impresos fue de un 24,3%, y los lectores invirtieron una media de nueve minutos al día en la lectura de los diarios. El Digital News Report del año 2018 señala que el 51% de los españoles entrevistados utilizaron los diarios impresos para informarse. Si nos basamos en estadísticas del Eurobarómetro de Opinión, encontramos que los españoles consideran que los medios tradicionales generan más confianza. Aquí encontramos la radio y después la prensa, con un 37%. También tenemos en la página de la Generalitat de Cataluña un texto que dice que la prensa es el medio de comunicación más prolífico y tradicional en Cataluña y que es un servicio esencial para informar a la ciudadanía. Remitiéndonos a la teoría, Macombs señaló que los medios impresos, o los periódicos, tienen una influencia en la audiencia y se les puede catalogar como Agenda Setters. Ardebo Labreu hizo una comparación entre la televisión y los periódicos y efectivamente lo que él expone es que los diarios fijan la agenda y los medios, como la televisión, utilizan los diarios para reconstruir la información y la misma agenda. Se han seleccionado ocho periódicos para este estudio siguiendo cuatro criterios. El primer criterio son diarios en papel, generalistas y de pago. El segundo criterio son periódicos de referencia en España. Se ha buscado mantener un equilibrio entre los diarios editados en Cataluña y los diarios editados en Madrid. Y también se ha buscado abarcar las diferentes ideologías respecto al proceso catalán de acuerdo con la línea editorial de cada uno de los periódicos. Los géneros que se han analizado en esta investigación son los informativos, es decir, la noticia, la noticia breve, la crónica, el reportaje y la entrevista. En esta diapositiva podemos ver los cuatro diarios editados en Madrid que se han seleccionado. Como se puede ver, cada uno de los diarios muestra datos proporcionados igualmente por la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. y esto nos muestra la penetración de los diarios, la cantidad de lectores y también la oficina de justificación de la difusión nos muestra el tiraje de cada uno de los periódicos durante el año 2017. El País es el diario de mayor difusión en España. Desde su fundación se ha caracterizado por ser un diario de izquierda y centroizquierda con una ideología progresista. Se puede decir que nació con una línea republicana, aunque algunos autores ahora manifiestan que alrededor del año 2017 no solo se convirtió en un portavoz del PP, sino que también se ha vuelto un diario monárquico. Respecto al procés catalán, El País ha sido un diario bastante crítico con el independentismo y cuestiona la legalidad del procés y de la celebración de un referéndum. El Mundo es un diario conservador de centro-derecha, también es un diario cercano al Partido Popular, es un diario crítico con la izquierda y se opone a los nacionalismos tanto del País Vasco como de Cataluña. Es contrario al independentismo y cuestiona los referendos de independencia. El diario ABC es conservador, católico, monárquico, y respecto al independentismo, el ABC mostró tanto su rechazo al movimiento independentista como al referéndum, cuestionando la legalidad de ambos. Finalmente, el último periódico editado en Madrid que forma parte de la muestra es el diario La Razón. Este es un diario conservador, de derecha, y algunos autores, como Igartoa, señalan que tiene ciertas dosis también de sensacionalismo. Respecto al independentismo, se mostró en contra del movimiento y del referéndum. En esta diapositiva podemos ver los diarios impresos en Cataluña que forman parte de la investigación. La Vanguardia es un diario moderado, centrista, no apoyó el movimiento independentista, sin embargo, no se mostró unilateral, sino que dentro de sus publicaciones mostró diferentes voces para que el público pudiera, bueno, tener un mayor panorama de las noticias. La Vanguardia consideró el referéndum como un acto ilegal. Respecto al periódico, es un diario con ideología de izquierda a favor del constitucionalismo, es nacionalista, pero no es independentista. Y, al igual que La Vanguardia, también mostró diversas voces en su cobertura sobre el procés catalán en el periodo de estudio, lo que le hizo posicionarse como un periódico bastante plural. El tercer diario es el diario Ara, que es un referente de la información política catalana y que apoya al soberanismo, colocando a Cataluña como una pieza social, política y económica dentro de una Europa moderna. Este diario sobre todo lo que apoya es la celebración de un referéndum. Y, finalmente, El Punta Buí, que es quizás el diario con una ideología mucho más marcada, tiene un corte independentista y no solo apoya la celebración de un referéndum, sino también la independencia de Cataluña. Para llegar a unos resultados, se han planteado cuatro objetivos y sus correspondientes preguntas. La primera nos permite conocer cuál fue la atención informativa dedicada por los diarios al proceso catalán. La segunda pregunta señala cuál fue la presencia de los niños en los periódicos y de qué forma fueron representados estos en los diarios. La tercera nos permite conocer si se respetaron o no los códigos deontológicos y si los periódicos también respetaron sus propios códigos deontológicos señalados en sus libros de estilo y estatutos de redacción. y finalmente la cuarta pregunta nos permite conocer qué relación guarda el contenido de cada uno de los periódicos con la línea editorial que tienen cada uno. Esta investigación se basa principalmente en tres conceptos tres conceptos básicos que es la agenda setting el segundo es la teoría del framing y finalmente la ética periodística en la cual sí que voy a profundizar un poco más. Todos los resultados de la investigación se han contrastado con lo que vemos aquí en esta diapositiva empezando por los códigos deontológicos nacionales y transnacionales que buscan la protección del menor de edad tenemos también el marco legal español aquí podemos encontrar no sólo la constitución española sino también leyes e instrucciones de España y de Cataluña los libros de estilo y estatutos de redacción de los periódicos y el tesauro de Salvador Alcius del cual hemos tomado cuatro principios básicos del periodismo que son la verdad la justicia la libertad y la responsabilidad hablando de estos códigos transnacionales tenemos el código internacional de ética periodística de la UNESCO la carta mundial de ética para periodistas de la federación internacional de periodistas y la resolución 1003 del consejo de Europa del año 1993 estos tres nos hablan de un respeto a la vida privada de las personas como los medios deben de respetar la privacidad y la intimidad de todos en general si nos vamos a los códigos nacionales como el de la FAPE y el del colegio de periodistas encontramos ya que se habla del derecho a la propia imagen de los menores de edad tanto en su representación fotográfica por ejemplo se señala que los menores de edad no deben ser identificados lo mejor es que se manipule la imagen se pixele por ejemplo o se ponga una banda sobre los ojos para que no sean identificados también se recomienda no dar información privada de los menores de edad como puede ser nombre edad donde viven a que colegio van ni tampoco información de su entorno como pueden ser datos de su familia porque eso también nos permitiría identificarlos y finalmente la comisión de arbitraje quejas y de ontología de la FAPE que en el informe resolución 2014 señala que se debe considerar el colegio como parte del entorno del menor de edad y por ello también los colegios deben ser respetados y no se debe de dar información sobre las escuelas a las que van los niños en el marco legal tenemos bueno la constitución española que no sólo nos señala a partir de cuando una persona que vive en España ya es mayor de edad que es a los 18 años sino que también hace referencia al derecho a la intimidad de cualquier persona que viva aquí en España y también hace referencia en los artículos 20 y 39.4 a estos derechos para proteger a la juventud y a la infancia y finalmente en este marco legal tenemos como mencioné previamente leyes orgánicas dentro del Estado español y también algunas leyes e instrucciones dentro de Cataluña que hablan sobre el respeto a la protección también del menor de edad y también de la relación de la infancia con los medios de comunicación respecto a la metodología ha sido se ha utilizado una metodología mixta por un lado el análisis de contenido cuantitativo y el análisis de contenido cualitativo y se han incluido entrevistas en profundidad como una técnica de investigación para así hacer una triangulación es decir poder contrastar todos los tres resultados tanto de la parte cuantitativa la cualitativa con las entrevistas lo cual nos permite profundizar más en los resultados el procedimiento de análisis se ha creado un formulario en Google Forms en el cual se establecieron 26 categorías que permiten conocer los datos identificativos de cada una de las piezas analizadas y también las características del tema las entrevistas en profundidad se han seguido se han establecido de acuerdo a ciertos criterios que es los entrevistados tenían que ser personas mayores de edad profesionales y o expertos en ética periodística por ello aquí se entrevistaron a tres periodistas a un fotoperiodista y a dos académicos también se entrevistaron a organismos de regulación en este caso fue el colegio de periodistas y la FAPE y a dos representantes del tercer sector que fue el síndico de Greullas y aldeas infantiles SOS por parte de la sociedad se entrevistó a un padre de familia que asistió frecuentemente a manifestaciones con uno de sus hijos y que salió bastante en los medios de comunicación pasando ya a los resultados encontramos un total de 10.895 notas relacionadas con el proceso todas estas notas se analizaron una a una de manera manual en este formulario que tenemos aquí aquí podemos ver como el diario El Punta Buí fue el diario que más publicó notas relacionadas con el proceso catalán y no es de extrañar dada su ideología también y también considerando un tema de proximidad la prensa local podía ser una cobertura más exhaustiva y de hecho así lo muestran los resultados porque la prensa editada en Madrid publicó un total de 5.126 notas relacionadas con el proceso mientras que la prensa catalana publicó 5.769 en esta gráfica podemos ver la atención la evolución de la atención informativa del proceso catalán y como se ve claramente el mes de octubre fue en el que la cobertura fue mucho más exhaustiva no es de extrañar debido a que fue cuando sucedieron más cosas tanto a nivel político como social aquí se encontró la votación del referéndum el primero de octubre también una huelga general una declaración de independencia todo eso generó pues una mayor cobertura una atención informativa más exhausta respecto a las notas en portada también podemos ver aquí como el diario el Punta Buí fue el que dedicó más notas en la portada les dio bastante importancia y en esta diapositiva podemos ver los géneros periodísticos que prevalecieron en la investigación podemos ver que la noticia es el género periodístico que más se utilizó en total fueron 6.933 notas informativas de las cuales 2.920 fueron publicadas por la prensa madrileña y 4.013 por la prensa catalana entonces aquí también se ve la importancia que rindió la prensa catalana sin embargo un dato bastante interesante es que la prensa editada en Madrid fue la que publicó muchos más reportajes en total publicó 1.107 reportajes y esto nos habla también de un género que busca profundizar en un tema y también generar cierta movilización social pasando a los menores de edad encontramos de estas casi 11.000 notas sobre el prusés catalán 160 pertenecen a menores de edad de ellas 109 fueron publicadas por la prensa madrileña y 51 por la prensa catalana estamos hablando de que perdón estamos hablando de que la prensa madrileña prácticamente duplicó el número de notas publicadas sobre menores de edad y esto ya nos da una pista de que tiene una razón de ser que no era una casualidad podemos ver que el diario El Mundo fue el que publicó más notas sobre niños de toda la muestra y el diario Ara si nos enfocamos en la prensa catalana fue también el que más notas publicó y destacan el periódico y la vanguardia que son los que menos publicaron notas sobre menores de edad con siete notas cada uno la evolución de la atención informativa de los menores de edad aquí también coincide con la atención informativa del procés catalán siendo octubre el mes de más cobertura pero también destaca como aquí la prensa madrileña cuando publica prácticamente el doble de notas que la prensa catalana y en esta gráfica podemos ver también cada uno de los diarios y por mes entonces aquí podemos ver en esta como el diario ABC fue el que más notas publicó y lo hizo en el mes de octubre hizo un total de dieciocho publicaciones en esta gráfica podemos observar la cantidad de fotografías en las que aparecieron los menores de edad de las 160 notas sobre sobre niños en 103 no aparecieron en las fotografías mientras que en 57 sí que se encontraron menores de edad aquí podemos ver como el diario El Mundo fue el que más notas más fotografías publicó con menores de edad aquí lo tenemos son 15 el hecho de que los niños aparezcan en fotografías no indica per se una vulneración a sus derechos siempre y cuando la imagen haya sido manipulada para evitar su identificación pero en esta gráfica ya podemos ver si se respetó o no el derecho a la intimidad de los menores de edad de estas 57 fotografías en las que sí se veían a niños 38 respetan a los menores de edad lo cual pues dentro de todo es una buena noticia porque es la mayoría sin embargo en 19 fotografías no se respetaron los derechos de la infancia como nos dictan los códigos deontológicos del periodismo aquí se puede observar como los diarios el Punta Buí y el Ara son los que más publicaron notas perdón fotografías de menores de edad y destaca sobre todo el Punta Buí porque de 5 fotografías en las 5 vulneraron los derechos de la infancia aquí tenemos un ejemplo esta es una publicación del diario Ara en el que podemos ver la fotografía de una niña en primer plano y no existe ningún tratamiento fotográfico para para ocultar su identidad aquí tenemos una nota del diario ABC que toman una captura de pantalla de un noticiero de TV3 y también podemos ver como como las caras de los niños se ven perfectamente el lugar de presentación de los menores de edad es decir cuando las notas hablan sobre los menores de edad dónde están ellos representados pues podemos ver que en la mayoría de las notas se presentan en los colegios en especial lo vemos también en el diario El Mundo con un total de 21 notas que hablan sobre los colegios de los menores de edad El tipo de menor de edad aquí se hizo una división los bebés los niños y los adolescentes de acuerdo con la ley 14 2010 del 27 de mayo los niños son todas las personas menores de 12 años los adolescentes son aquellos que comprenden entre 12 años hasta que cumplen la mayoría de edad aquí en España que son los 18 y por bebés comprendemos a los infantes que tienen de 0 meses hasta los 12 entonces aquí podemos ver claramente cómo los diarios ABC y La Razón son los únicos que publicaron notas sobre bebés mientras que los niños fueron publicados por todos los periódicos aquí tenemos un ejemplo del uso de bebés esta es una publicación del diario La Razón del día 9 de noviembre si bien aquí las caras están pixeladas se está protegiendo esa parte del menor sin embargo el pie de foto nos dice los escudos humanos de la defensa de la república los radicales volvieron a utilizar a bebés en sus protestas la fotografía está bien pero el lenguaje ya para referirse a los niños ya empezamos a ver que es algo negativo y esto me da pie a la siguiente diapositiva que es el lenguaje utilizado por los medios en las notas en las que se refieren a menores de edad aquí encontramos también que el diario El Mundo ABC y La Razón son los únicos que incluyeron palabras o frases negativas en aquellas notas en las que se hablaba sobre menores de edad como ejemplo tenemos este reportaje publicado por el diario El Mundo en el que dice la profesora en clase los que hablan castellano son barrio bajeros pues ya el término barrio bajero es bastante despectivo y en otro reportaje del diario ABC dice niñatos con acné y chiquillas adolescentes hacen del insulto a policías y guardias civiles su recreo del día pues también vemos una connotación bastante negativa a través del uso del lenguaje esta nota de aquí arriba la profesora en clase son filtraciones que lo veremos más adelante que hicieron los diarios porque hubo una serie de denuncias de padres de familia ante el ministerio de enseñanza o bueno de educación en el que se decía que había profesores adoctrinando a los niños o que los niños eran maltratados entonces lo que hicieron tres periódicos en específico fue filtrar todas estas denuncias en las que se expusieron nombres de niños colegios y este tipo de frases aquí tenemos otro ejemplo este es del diario El Mundo publicado el 29 de septiembre está bueno pequeñito pero dice Paula y Nicole tienen 15 años nos dicen dónde estudian y dónde viven estos datos estos datos nos permiten hacer una identificación del menor si bien no nosotros que no estamos ahí pero sí en su entorno se facilita la identificación de las niñas sobre todo con un hombre como Nicole que tampoco es muy común ¿no? otro ejemplo lo tenemos en el diario La Razón publicada el 29 de septiembre y aquí hacen una bueno una pequeña entrevista a un niño de una niña de 16 años que dice que ella es independentista pues porque su padre así se lo ha inculcado y entonces pues ellos ya van y se meten a internet e investigan mucho más entonces aquí comenzamos a ver una instrumentalización del menor de edad para culpabilizar a los adultos en este caso a los padres independentistas por adoctrinar a los hijos y otra nota publicada el 12 de noviembre por el diario ARA gracias por no olvidarnos vemos la fotografía de la niña también en un primer plano este fue un acto público es la hija de Jordi Sánchez el entonces líder de la asamblea nacional catalana y que en ese momento se encontraba en prisión en la nota bueno nos dice que es su hija y nos da el nombre tomando en cuenta el momento tan crítico que es una niña pequeña que el padre está en prisión es bastante arriesgado hacer este tipo de de publicaciones y definitivamente no protegieron al menor de edad en este caso a la niña otro ejemplo es del Punta Buí que si bien la nota en general es una buena idea porque habla de cómo ayudar a los niños y adolescentes a superar la angustia que están viviendo por los acontecimientos políticos y sociales porque a todo el mundo le generó tensión aquí sí que la nota abre con una frase del niño Martí que tiene seis años y le dice a sus padres ¿por qué la policía en Sagredeish si la ceba feina es protegirnos? y también vemos una victimización del menor no era necesario poner ese esta frase del niño cuando la nota ya en general era buena dentro de los resultados comenzaré con los hallazgos que nos dieron las entrevistas respecto a la ética periodística las entrevistas de los académicos nos arrojaron que siempre se han vulnerado los códigos deontológicos del periodismo y estas vulneraciones muchas veces están condicionadas por los acontecimientos por el contexto y muchas veces por los intereses del propio medio de comunicación en referencia a la libertad del periodismo las entrevistas también arrojaron información sobre la existencia de una influencia en el poder para presionar a los diarios también se dejó ver una falta de libertad del periodista que no se siente libre para las represalias es decir que un periodista no se atreve a negarse a firmar alguna publicación por miedo a represalias estamos hablando también de una precariedad periodística entonces los periodistas se cuidan mucho más para no perder su trabajo y un dato interesante que nos hizo ver el diariara es que también actualmente la audiencia demanda un periodismo más partizano e ideológico lejano a la objetividad y a la ética periodística respecto a la presencia de los menores de edad las entrevistas nos dejaron ver que existe una estrategia de manipulación a través del uso de los niños niñas y adolescentes porque como son seres indefensos promueven una movilización de los adultos entonces sirve para manipular porque de esta manera yo refuerzo mi mensaje hacia los míos pero también un mensaje contrario a los que piensan diferente de mí a través del uso de los menores de edad respecto a esta protección del menor de edad dentro del colegio de periodistas por ejemplo nos señalaron que no puede existir ninguna justificación para no proteger al menor de edad ni siquiera la precariedad del periodismo puede ser una justificación y finalmente las diferencias entre la prensa en papel y la prensa digital en el tercer sector lo que es el aldeas infantiles y síndic de greullas nos indicaron que ven una mejora en el tratamiento de los menores de edad en los medios tradicionales sobre todo en los medios en papel y que si se hace una comparación con las redes sociales pues la diferencia es abismal porque en redes sociales prácticamente no existe ningún tipo de protección pero en los medios tradicionales sí que ven una mejora y también señalaron que consideran necesaria una alfabetización tanto de la sociedad para que conozcan sus derechos y obligaciones como audiencia pero también para que conozcan los códigos éticos del periodismo y esta alfabetización también debería de incluir a los periodistas porque nos dicen hay muchos periodistas que trabajan en un medio y tampoco conocen los códigos las conclusiones bueno podemos ver que durante el periodo de estudio el proceso catalán fue el tema principal para los ocho diarios estudiados para los diarios editados en Cataluña el tema del proceso catalán fue mucho más importante por un tema de proximidad durante el mes de octubre los diarios madrileños publicaron más notas sobre el proceso catalán los diarios el mundo ABC y la razón destacaron por el uso de un frame de conflicto aquí se detectó la repetición de palabras como desafío y golpe a la democracia cuando se referían al proceso catalán los temas los temas económicos también cobraron una especial importancia sobre todo para los diarios ABC la razón y la vanguardia sobre todo el ABC y la razón hicieron hincapié en las consecuencias económicas de todo el proceso catalán y de una posible independencia y también llevaron a cabo una atribución de responsabilidad para Cataluña o sea que España le iba a ir mal económicamente por culpa de Cataluña y el proceso también se hizo presente en la agenda mediática deportiva sobre todo para los diarios ABC y la razón quienes mostraron su preocupación por una eventual salida del Barça de la liga y la cantidad de dinero que se iba a dejar de generar con el fabuloso clásico sobre los menores de edad encontramos un alto volumen de notas publicadas sobre los menores de edad estamos hablando de un periodo de 108 días y se encontraron 160 notas considerando además que los menores de edad no eran el tema principal del proceso catalán pues es bastante elevado y es un dato bastante importante además de que encontramos una disparidad entre la prensa madrileña y la prensa catalana el doble los madrileños y catalana la mitad los menores de edad sin embargo no fueron el tema principal de los ocho diarios tampoco aunque para el mundo el ABC y la razón sí que hubo muchas más publicaciones sobre los niños todos los diarios analizados desafortunadamente vulneraron en al menos una ocasión los derechos del menor de edad no sólo los códigos deontológicos externos sino también sus propios códigos éticos y deontológicos expuestos en los estatutos de redacción y los libros de estilo lo cual es bastante grave que vulneren sus propios códigos todos los diarios excepto La Vanguardia y El Periódico realizaron una instrumentalización de los menores de edad ya sea que aparecieron como villanos o aparecieron como víctimas la mayoría de las notas 101 precisamente de la muestra respetaron los códigos deontológicos sin embargo se detectaron 59 vulneraciones a los menores de edad dejando ver esta falta de conciencia por parte de los medios de la responsabilidad social que tienen y de esta protección que deben de brindar a los menores de edad se encontraron faltas graves como la filtración de información de la infancia como estas denuncias que expuse previamente esto lo hicieron El Mundo el ABC y La Razón los diarios El Mundo ABC y sobre todo La Razón utilizaron un lenguaje negativo en notas que se hablaban sobre menores de edad aquí encontramos frases como barrio bajeros escudos humanos que además es un término bélico cuando el proceso catalán no fue un proceso bélico otras frases fueron alumnos menos avispados cachorros nacionalistas catalanes y criaturas mal nacidas desde el punto de vista del framing bueno el término de escudo humano fue bastante repetido y forma parte de este frame de conflicto el ara y el punta bui expusieron gráficamente la identificación de los menores de edad al no realizar un tratamiento de las fotografías y esto también debe de considerarse una falta grave y encontramos también un conflicto de diferenciación entre información y opinión había notas en las que no se hablaba de menores de edad se hablaba únicamente del prusés catalán pero ponían una fotografía de menores de edad en alguna manifestación por ejemplo entonces esto ya es una opinión un poco escondida del mismo periódico metida en una nota informativa recomendaciones bueno como señale al principio referirse a los niños niñas y adolescentes como menores de edad no solo como menores la creación de un manual de recomendaciones para los medios y los periodistas sobre la protección de la infancia en conflictos políticos sí que existen muchas recomendaciones en conflictos bélicos pero en conflictos políticos no y esta investigación pues demuestra que también hay una utilización de los menores en este tipo de conflictos y por lo tanto deben ser protegidos se recomienda hacer énfasis sobre el correcto uso del lenguaje para en aquellas notas en las que se hace referencia a los niños también aquellas notas en las que se tiene el consentimiento de los padres ya sea para tomar la fotografía o para realizar una entrevista sería recomendable que el diario pusiera como un acto de transparencia que se cuenta con el permiso de los padres o el tutor para la toma de la imagen o de la entrevista de todas maneras siempre hay que recordar que en momentos de mucha tensión esto se debe de evitar aunque los mismos padres o tutores nos quieran dar el permiso el periodista debe de ser consciente de cómo puede afectar la vida de un menor de edad con la publicación y bueno buscar la centralización de un colegio de periodistas en España es complicado y aquí tenemos a un representante pero bueno sería sería algo bastante bueno para trabajar en esta promoción de los códigos deontológicos del periodismo y precisamente hacer una promoción a los organismos de autorregulación finalmente las limitaciones de esta investigación es verdad que faltan investigaciones sobre el tema específicamente sobre el proceso catalán y la infancia no se encontraron durante la realización de esta tesis sí que existen algunas investigaciones sobre adolescentes y su relación con los medios de comunicación sin embargo hay muy pocos estudios sobre la infancia sobre los niños y sería interesante empezar a estudiar también a los niños porque forman parte de la sociedad y muy importante es verdad que realizar más entrevistas a periodistas nos podría haber dado más información sin embargo la mayoría de los periodistas contactados se negaron a participar el volumen de información pues la verdad es que fue bastante amplia fueron casi 11.000 notas las que se analizaron una a una esto tiene una parte muy buena porque nos da una riqueza de información bastante amplia pero también se presta como humanos a cometer errores es verdad que se han hecho varias revisiones pero bueno como humanos siempre puede caber algún error la exclusión de las noticias las notas de opinión también nos podría haber dado mucha más información muy rica pero sin embargo ya era agrandar el volumen mucho más y los resultados no deben generalizarse sino que deben de comprenderse dentro de este periodo de estudio de los 108 días y solo para estos 8 periódicos los próximos pasos a futuro pues sería hacer una difusión de las recomendaciones estas recomendaciones también hacerlas llegar a diferentes medios de comunicación tanto de aldeas infantiles como del síndic de Greullas están muy interesados en tomar estas recomendaciones para sus próximos manuales las universidades españolas también sería interesante poder educar a los próximos periodistas sobre este tipo de temas de cómo manejar a los menores de edad y desde el punto de vista académico se puede ampliar esta investigación analizando otro medio de comunicación como podría ser la televisión examinar la influencia de en la opinión pública como estas notas influyeron en la audiencia o sea las notas que se han analizado en la investigación y también analizar otros conflictos políticos internacionales para ver si el tratamiento fue más o menos parecido y bueno con esto finalizo gracias muy bien pues muchas gracias vamos a retomar la sesión y en este caso procede que los miembros del tribunal hagan sus respectivas intervenciones con aquellos comentarios o que planteen aquellas cuestiones que estimen más convenientes en cada caso tradicionalmente suele darse primero la palabra a la secretaria del tribunal o a la vocal pero bueno como estimáis más oportuno es una cosa un poco indiferente entonces sí pues entonces tiene la palabra la doctora Marta de Narberhaus para hacer su intervención creo que per rang y por experiencia me toca la primera que soy la más jove bien buen día a tothom en primer lloc quería agradecer a la Universitat Pompeu Fabra y al departamento haberme convidado a formar part de este tribunal es un placer ser hoy aquí compartir este tribunal con el doctor Maciá y la doctora Figueras en segundo lloc y ahora me pasaré al castellano también porque la presentación lo era quiero felicitar a la doctora Anda y a sus directores por el trabajo realizado por esta defensa he oído decir muchas veces que la defensa de tesis no es el final de nada sino que es el inicio de una carrera académica y por supuesto es verdad pero no nos engañemos usted y sus directores se quitan hoy también un peso de encima y por supuesto este será en un rato motivo de celebración así que enhorabona por su presentación una presentación que ha sido muy clara bien estructurada creo que ha demostrado ampliamente su habilidad comunicativa y a mí me ha ayudado a entender y a complementar muy bien la lectura de la tesis a entender también esa pasión por la profesión que te desprende también la lectura de la tesis y el esfuerzo como profesor profesional de la información que le da también un valor añadido a esta investigación su tema de estudio creo que es relevante y original usted lo justifica muy bien destacando su relevancia tanto política como social y también por supuesto comunicativa y periodística hace un repaso exhaustivo desde el punto de vista histórico de lo que es el periodo analizado que contextualiza muy bien la investigación incluyendo estudios previos sobre la cobertura mediática del proceso catalán en España y dedicando también un apartado al proceso soberanista visto por la prensa extranjera que resulta también muy interesante el marco teórico es extenso además de recoger las principales teorías que también ha resumido hoy que sustentan la investigación se dedica ampliamente a la ética periodística y en concreto a la responsabilidad social de los medios y para hablar de la deontología y la autorregulación en concreto para el tema de estudio hace un repaso amplio de los principios éticos del periodismo citando a nuestro apreciado al ZIUS y cuando se refiere al principio de responsabilidad introduce el tema de la privacidad y la protección de menores este apartado desde mi punto de vista es uno de los más relevantes en relación con el que usted indica es el tema de estudio es un apartado extenso bien trabajado con documentos tanto nacionales como internacionales de referencia y lo único que me pareció es que llega un poco tarde en el conjunto de la tesis al ser creo que me ha apuntado aquí la página 187 y no llega a hablar de menores hasta muy tarde cuando es el título y objeto central de la tesis simplemente que me sorprendió sin embargo los aspectos que aborda y como los aborda resulta originales y interesantes especialmente me 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 interesó muchísimo el repaso histórico que usted hace sobre la consideración de la infancia desde las primeras referencias siglos atrás hasta la convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas que reconoce a los niños y niñas como individuos con derecho de pleno desarrollo físico mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones en relación a esto el derecho de la información que está establecido para todas las personas también para los niños y niñas y junto con la libertad de expresión y la alfabetización mediática informacional forman esos tres pilares de los derechos informativos los que me conocen en la sala saben que soy una firme defensora de dar voz a niños y niñas y jóvenes desde los medios de comunicación porque si bien es imprescindible que las leyes protejan por su especial vulnerabilidad como usted ha explicado muy bien porque realmente a menudo son representados a través de estigmatización de estereotipos negativos y así lo recogen también todos esos códigos dentológicos y libros de estilo que usted ha mencionado aunque la infancia se deba proteger también se debe normalizar su presencia vivimos en una sociedad absolutamente adultocentrista en que los niños y también la gente mayor el otro extremo molestan si hay gente que tenga niños cerca sabrán que cuando vamos en autobús o cuando estamos en un restaurante no hagas ruido no te muevas y al final los medios contribuyen a plasmar esa realidad social que en realidad no es real o sea es una un espejo de esa de esa de ese de ese adultocentrismo al final los niños si las y las niñas y la gente mayor existen todos hemos sido niños y todos seremos esperemos algún día mayores en este sentido me ha parecido especialmente interesante que su investigación incluya esas recomendaciones es una buena aportación y al final la transferencia es lo que realmente da sentido a nuestro trabajo a nuestras investigaciones y quiero hacer especial énfasis en el punto dos de estas recomendaciones en que también reconoce que los menores de edad citotextualmente aparecen en la mayoría de informativos como objetos informativos y los medios protegiendo sus derechos deben brindarles un espacio como sujetos activos de las noticias de acuerdo con su edad e intereses y entiendo donde no sean instrumentalizados ni victimizados y como también ha dicho en los periódicos es de una manera pero en todo el mundo digital y redes sociales eso es todavía se agudiza todavía aún más usted misma en su en su tesis sugiere a a quién hacer llegar esas recomendaciones y me gustaría preguntarle si ya ha empezado a difundirlas y qué espera encontrar con esa transferencia si ya ha habido algunos de esos contactos o una primera propuesta cuando ha hecho las entrevistas o en algunas otras ocasiones y cómo cree que se debería llevar a cabo y cómo difundir estas recomendaciones más allá sus resultados son extensos 10.895 noticias es un corpus muy extenso responden a una metodología que se presenta ambiciosa es mixta con triangulación de técnicas que incluye además esas entrevistas a expertos y le quería hacer solo algunas sugerencias de cara a posibles publicaciones futuras fruto de esta investigación como que por ejemplo utilice los mismos códigos de color para los diferentes periódicos llámenme quisquillosa si quieren pero creo que resulta mucho más fácil a nivel de diseño y presentación de datos a utilizar siempre los mismos colores en los diferentes gráficos para hacer una navegación más fácil a través de esos resultados y que si quieres es un detalle mínimo pero es muy fácil de aplicar y creo que le ayudaría mucho a hacer esos resultados más fácilmente visibles también tengo la sensación de que en las entrevistas quizá no se han exprimido todo lo que usted hubiera podido exprimirla son 11 entrevistados y digo tengo la sensación porque los anexos incluyen los guiones pero no las transcripciones y creo que utiliza esas citas de los 11 expresos para reforzar en algún punto los resultados pero como me recuerdan más a citas periodísticas que no realmente citas extraídas de unas entrevistas en profundidad que podrían estar más trabajadas usted lo identifica en las limitaciones hace propuestas de otros periodistas que podría haber entrevistado y podrían haber sido muchos más y también creo que hubiera sido interesante contar con más personas de la sociedad a entrevista a un padre pero porque solo uno y también porque claro ese padre tendrá una ideología y un bagaje concreto y podría haber sido más rico contar con más representantes en este sentido o hasta quizá hacer algún grupo de discusión con familiares y por qué no también con niños y niñas y adolescentes para saber su propia opinión sobre la representación que han tenido en este contexto entonces esa sería otra de mis preguntas si cree que las podría haber aprovechado más o tiene intención de hacerlo en un futuro en cuanto a las conclusiones yo creo que están bien elaboradas las ha defendido y expuesto perfectamente y además como ya he dicho identifica muy correctamente sus limitaciones que tiene toda investigación y propone unas posibles líneas futuras para completarla que le animo a seguir en un futuro así que solo puedo reiterar mis felicitaciones y agradecerle la defensa que ha hecho gracias muchas gracias doctora Marberhaus por su intervención y cedo ahora el turno a la doctora Mónica Figueres adelante hola buenos días buenas tardes ya casi pues nada también dar las felicitaciones a la doctoranda ya casi casi doctora por este trabajo durante cuatro años y las gracias no solo por esta tesis y lo que aporta a los grupos de investigación y al departamento sino también como han contado sus directores por su aportación durante estos años al día a día de nuestro departamento y a su buen funcionamiento y a sus éxitos muchas felicidades y muchas gracias por otra parte también hay que felicitar a sus directores aquí también se ve su mano se trata de un trabajo colectivo con directores fruto de su experiencia en distintas investigaciones anteriores sobre el mismo tema y también a sus las personas que les han acompañado que nunca se les agradece usted lo hace muy bien en las recomendaciones a su padre que estaría orgullosísimo y a todos los compañeros familiares y amigos que la han acompañado también felicitarlos porque esto de aguantar a veces algunas charlas algunas dudas algunos problemas también también es de agradecer pues a mí me ha gustado muchísimo la tesis realmente la infancia es un tema que me preocupa y ocupa más la adolescencia y sobre todo la juventud creo que son unos grandes olvidados en la investigación en periodismo ya en el año 2010 con Marcel Maury hicimos ese estudio sobre el tratamiento de las personas jóvenes en los medios luego el Consejo de la Juventud de Barcelona el año pasado lo actualizó desde otra perspectiva pero el tema de los estereotipos que se generan en los medios sobre la infancia es algo que es de felicitar que haya personas que desde esta experiencia esta mirada suya profesional que no es tan habitual porque en la academia muchos seguimos la línea de estar estudiando el grado el máster y la universidad pero no muchos profesorados no tienen ese bagaje y para hacer investigación yo creo que es muy importante y también por lo que decía la doctora Narvergo porque esa mirada ya no es solo reflexiva analítica sino que lo que pretende es transformar cambiar y esa mirada desde las recomendaciones que usted hace para mejorar la profesión y el tratamiento también se agradece mucho y es fruto de su experiencia muchísimas gracias por esa aportación también al sector periodístico y a la universidad que cada vez haya tesis más aplicadas y menos teóricas como era años antes que eran muy interesantes pero quedaban allí en un cajón y tenían muy poca utilidad la idea del tratamiento mediático en la infancia y la adolescencia yo creo que debe realizarse desde esta perspectiva de derechos un poco en la línea de lo que decía la doctora Narverhaus abordarla desde la perspectiva de la vulneración de estos derechos que la infancia como colectivo merece pero no solo también la idea de los estudios que ponen en el centro la infancia y la juventud que les dan voz esa perspectiva que dice la FAPE y el estudio de aldeas infantiles que sí que es verdad que aumenta la cobertura sobre temas de juventud pero quizá lo que falta es esa información de altavoz de sus necesidades de facilitar que sus opiniones sean escuchadas en la toma de decisiones ese derecho a expresar su opinión a ser escuchados creo que hay mucho camino por recorrer y quizá es un tema que puede emprender a partir de ahora la idea como decía la doctora Rehaus adultocéntrica de la perspectiva que son ciudadanos en formación yo creo que ya debemos dejarla de lado realmente son ya ciudadanos y pueden ejercer sus derechos como usted muestra en la tesis los niños niñas adolescentes no solo como objeto noticiable sino como sujeto activo porque tener derechos no es suficiente la idea es implicarlos en el ejercicio y eso es responsabilidad también de los medios y por ahí mucho filón esa idea de contar con ellos en la línea de lo que decía la doctora Ana Arberhaus de por qué no ha hablado con ellos a partir de 14 años todavía son niños y ya no hace falta el consentimiento de los padres intentar buscar alguno y escuchar su voz y ponerlo en el foco hubiera sido interesante y todavía está tiempo de añadirlo para futuros trabajos yo he aprendido muchísimo ojalá este texto me hubiera caído antes justo con la doctora Fernández Planéis publicamos ahora en la editorial Tecnos en septiembre o octubre un capítulo coordinado por alguien que usted también cita mucho colega de sus directores de departamento o Guadnar un libro sobre colectivos vulnerables y medios de comunicación y justamente el de la infancia como colectivo vulnerable lo hemos escrito juntamente y me hubiera ido muy bien con la doctora Fernández Planéis nos hubiera ido muy bien porque además la hubiéramos podido citar ampliamente en ese trabajo por tanto gracias porque hay muchos temas que no saldrán en ese capítulo porque ya está casi en la imprenta y que ahora si lo tuviéramos que escribir lo mejoraríamos gracias a la lectura de su tesis y bueno algunas cuestiones en esa línea porque creemos firmemente que tiene capacidad para seguir investigando que estoy segura que seguirá colaborando sino con Polcom con otros grupos puertas abiertas a Jobis que trabajamos la adolescencia también y algunas cuestiones para si la quiere publicar poder mejorarla porque aún está a tiempo yo creo que hay dos tesis en ese trabajo toda la primera parte de cómo los medios trabajaron el procés es otra tesis y en ese sentido se pierde un poco el foco que decía la doctora Narbehaus que ella lo ha anotado yo no lo vi que hasta la página 187 no hablamos de infancia entonces ha hecho mucho trabajo ha sido muy ambiciosa pero quizá ha perdido el foco de lo que está investigando y quizá para una publicación pues centrarlo solo en esa segunda parte la primera parte evidentemente y esa capacidad que todos le han valorado didáctica esa claridad expositiva ha sido muy interesante como lector sobre todo para un lector el doctor Macías medio catalán pero para un lector no catalán claro en muy pocas páginas te haces una idea de qué supuso el procés en Cataluña la evolución del independentismo pero toda esa parte de la cobertura de la prensa extranjera o belga del Quebec el 9N yo creo que si es interesante como contexto de divulgación pero excesivamente es una buena recopilación extensa y creo que usted se dispersa el foco en lo que realmente es interesante que es hablar de la cobertura en los niños y es verdad que en conflictos políticos no hay pero sí en otros entonces hubiera sido interesante poner un paralelo y usted conoce por ser experta en periodismo internacional en conflictos bélicos o incluso en violencia pues vicarial ese tipo de elementos hubiera sido interesante por ahí y desde la perspectiva introducir algún elemento y ahora hablo como alguien que viene de los estudios de la juventud a esa perspectiva interdisciplinar de los estudios de la infancia posiblemente esa futura investigación con alguien de nuestro grupo sería un placer contribuir a darle esa dimensión más interdisciplinar desde a la antropología a la sociología a los estudios de la infancia un dominio importante en la recopilación de leyes normativas aquí el trabajo del rector Masiá y usted como lo enriquece y lo aporta muy interesante pues eso haberlo sistematizado también el marco teórico es exhaustivo y afortunadamente va a muchos clásicos porque hoy en día leemos tesis y trabajos finales de máster que buscan solo en Scopus en los últimos cinco años no olvidemos que estos papers son interesantes pero hay autores clásicos detrás que hay que citar y por tanto muy útil muy sintético se nota que es periodista y yo lo guardo para algún futuro clase ejercicio pero sí que y es normal porque su primer trabajo de envergadura yo creo que si lo publica en forma de libro lo tiene que trabar un poco más entretejer buscar su voz propia establecer un hilo conductor porque si no es una retaíla de conceptos definiciones aportaciones y se pierde su voz el marco teórico también es su aportación no empieza solo en los resultados después de aplicar una metodología el marco teórico en ese elemento que le da cohesión a lo que va a investigar también también es una parte importante de una tesis y una aportación entonces eso su voz como investigadora experta en este tema y trabajar un poco más esa cohesión en el marco teórico en la misma línea la discusión realmente me hubiera gustado leer cómo pone en diálogo sus conclusiones con la de otros autores que los cita entonces las conclusiones son a partir del trabajo de campo que ha hecho y que es muy exhaustivo y muy muy impertinente pero realmente no lo pone en relación con todo ese estado la cuestión y otras investigaciones esa parte si lo quiere publicar en formato por ejemplo libro ahí yo le recomendaría que le diera esa vuelta en este sentido la parte de objetivos muy bien excepto que yo el primero lo hubiera tratado en otra en otra trabajo y me hubiera focalizado más eso para una publicación se lo recomendaría la muestra muy bien justificada el marco temporal esa exhaustividad la idea también que luego en las conclusiones la recupera de esa disparidad entre el tratamiento de los medios catalanes y los españoles que como era una variable interesante y muy pertinente yo lo hubiera puesto como objetivo para luego darle ese valor y no como sale por ahí las conclusiones cuando era un foco yo creo importante de su trabajo y me ha gustado también muy bien esa triangulación de las entrevistas quizá desde mi formación y expertes me falta algún experto en infancia algún infantólogo que decimos nosotros experto en estudios de la infancia algún incluso psicólogo para ver posibles efectos un padre es como muy testimonial hubiera sido como decía la doctora Narberhaus algún grupo más y básicamente los propios los propios niños y niñas en esa línea de la interdisciplinaridad y la perspectiva de los derechos poner a los niños en el foco y yo diferenciaría las entrevistas que hace porque para mí no son entrevistas en profundidad son entrevistas expertos para mí las entrevistas en profundidad es cuando entrevista al objeto de estudio a niños o en este caso a padres por ser menores y en cambio las entrevistas que usted hace muy pertinentes muy interesantes a expertos sería otra técnica distinta y muy contenta por eso por ver la continuidad del trabajo ya de nuestro padre Salvador Alzius en la academia y como le da la vuelta y como evoluciona un poco su tesaurus pero quizá concretar un poco más y también lo que toma del doctor Masiá las subcategorías coger los códigos los estatutos y traduirlo en categorías de análisis más específicas más allá de si pixelan si no si se cita la residencia o algún dato que se pueda por cierto no es Odessa de Montserrat aquí mi municipio es Olesa de Montserrat lo que decía esa noticia que usted ha analizado y cierto yo puedo deducir perfectamente un municipio de 25.000 habitantes quién son las chicas y eso que hay cinco institutos pero al ser un nombre muy peculiar sí, sí interesante el dato me ha gustado mucho la parte de las limitaciones es usted muy honesta y sobre todo las recomendaciones esa vocación de transferencia que ya se le ha comentado y esa pregunta de realmente los primeros pasos que va a hacer a partir de ahora cuáles son nos interesa muchísimo yo creo a los tres miembros de esta comisión evaluadora también le quería comentar que en la nota final después de los anexos dice que no se que está limitada esta tesis al ámbito académico y que no se puede en coherencia con lo que usted investiga a la protección de los chicos y chicas y por tanto la pregunta es si se podrá publicar o no en el TDX porque realmente ahí va a tener esa visibilidad y no sé si va a ser contradictorio eso lo tenemos que rellenar al final y usted nos comenta formalmente sí que también si la va a publicar habría que mejorar tengo varias notaciones pero sobre todo yo destacaría las notas a pie que hay un montón que cita tanto diarios como links los enlaces hay una forma específica de citarlos y no simplemente colgar el enlace pero bueno dada su expertez y mi interés en el tema y como este acto académico como todos hemos coincidido es uno de los pocos enriquecedores porque básicamente el día a día nos come en la gestión y hay pocos espacios de intercambio y de opinión pues yo le haría algunas preguntas y si tiene a bien las contesta alguna todas la que le parezca más pertinente como usted sabe el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no hace tanto en el año 2021 hizo una observación sobre los derechos de la infancia en el entorno digital usted también ya menciona que aldeas infantiles y FAPE en ese último informe dicen que ha aumentado y ha mejorado la cobertura de los medios en papel pero no la de los digitales esa preocupación de que pasa en el entorno online esta diferencia usted no lo ha investigado obviamente tampoco los diarios nativos digitales pero ¿qué pasa con las noticias que aparecen en la web de esos diarios que usted ha analizado y que no están en el diario en papel o en las redes sociales ¿ha notado? ¿ha percibido alguna diferencia en el trato? y si es verdad lo que nos vienen diciendo otros informes a peor realmente esa sería una primera pregunta la segunda el tema de esto de internet y las redes sociales que es obvio que aparecen nuevas formas de vulneración de los derechos de la infancia y una que me preocupa especialmente es el sharenting ¿sí? la idea esta de la sobreexposición y distribución de información personal desmesurada por parte de los propios menores de edad pero sobre todo por parte de progenitores ¿sí? y no solo estamos hablando aquí de vulneración del derecho del honor de la intimidad porque se publican en exceso a veces situaciones delicadas como enfermedades etcétera y no solo son las celebrities que publican la foto de sus hijos ¿no? a veces son padres y madres normales que un orgullo es tan elevado de sus hijos e hijas que están constantemente de hecho el Sindic de Grecia de Cataluña ya llevó una denuncia de un hijo de un chico que cuando llegó a los 18 años denunció a sus padres por haber colgado tantas imágenes suyas cuando él era menor en internet ¿no? entonces claro aquí estamos hablando de cómo tanto colegios como estatutos como todos los mecanismos de regulación y autorregulación ponen el foco en la mosca ahora viene quien habla ¿qué deberían hacer para promener para regular para intervenir para recomendar y las propias familias ¿no? si usted hablaba ¿no? de alfabetización de los propios periodistas medios etcétera y de la sociedad en general ¿no? y siempre ponemos el foco en la educación mediática en los niños y niñas pero ¿y los adultos que están haciendo eso con los propios no sé si tiene alguna reflexión sobre este fenómeno que me preocupa muchísimo porque claro ya lo podemos hacer bien desde los medios pero si padres y madres continúan y no son conscientes de esa vulneración de los derechos de sus propios hijos complicado y la última pregunta es tenemos esa tendencia en global y de hecho hablamos de infancia de juventud de adolescencia como un colectivo y es muy diverso es muy poco homogéneo ¿no? en los estudios de juventud hablamos en plural y utilizamos la definición de Claudio Duarte de juventudes ¿no? en ese sentido de que no podemos esto liga con lo que ahora usted en los años de doctorado habrá trabajado y mucho la perspectiva interseccional de Crenshaw etcétera entonces el análisis de niños, niñas y adolescentes no solo a partir de características etarias ¿no? sino también si ha notado alguna diferencia el hecho de los niños y las niñas ¿no? en ese tratamiento si hay algún elemento diferencial o incluso otras diversidades ¿no? la socioeconómica o las diversidades funcionales ya sea intelectuales o funcionales ¿no? si hay una supone una mayor exposición a la vulneración de ese derecho claro se trata de un tema muy específico un conflicto político ¿no? no lo ha podido detectar en otros casos pero bueno es un tanto que por ejemplo el tema de los mal llamados MENA que como usted decía en el caso de los menores ahora se recomienda hablar de personas menores de edad por esa estigmatización que puede suponer se trata de una cuestión jurídica y no aplicarla como un todo en el caso de los MENA como usted sabe también se recomienda no usar el término pero en ese caso sí yo creo que hay una vulneración doble triple cuatriple ¿no? o en los casos que usted conoce de conflictos internacionales ¿no? porque el niño sea de África tenemos derecho a publicar esa imagen en el momento de su muerte con moscas en la cara ¿no? o aplicamos el mismo rasero a todos bueno sería eso un poco las preguntas ya lo ve ¿no? porque me interesa me motiva el tema para entablar aquí un poquito de diálogo y reflexión nada más un placer leerla un placer escucharla gracias también a a sus directores y a usted por todo ese trabajo que como decía valoramos mucho desde el departamento que ha hecho en estos cuatro años y esperar que siga investigando y haciendo transferencia de todos sus trabajos felicidades gracias muchas gracias doctora Figueras bueno me toca voy a intentar ser lo más breve posible y antes que nada quiero agradecer a la Universidad Pompeu Fabra y en especial a su departamento de comunicación la invitación que me cursó en su día para presidir este tribunal de tesis doctoral siempre como ya se ha comentado es una ocasión que nos brinda la oportunidad de coincidir con colegas con los que a veces hemos trabajado años atrás a veces muchos me temo y sobre todo con los que comparto y creo que eso es lo relevante intereses científicos comunes en el campo de la deontología periodística que a mi entender es la raíz del periodismo como bien recoge Pilar en la cita de su trabajo la ética es consustancial al ejercicio periodístico y lo ilustra con esa metáfora tan reiterada y tan bonita como el zumido al moscardón ahora que estamos aquí con la mosca esa es la idea y bueno a veces dicen que con el dicen o afirman que la academia está alejada del mundo profesional y más en este contexto casi iba a decir de las últimas 24 horas pero bueno más largo de regeneración democrática de la sociedad española que pasa parece ser por los medios de comunicación y que lógicamente tiene un vínculo directo con la ética y con la responsabilidad que tenemos los periodistas creo que este trabajo es un ejemplo de que perfectamente desde la academia se pueden realizar investigaciones serias y rigurosas que luego tienen efectivamente una transposición o una transferencia al sector productivo que en realidad es de lo que es de lo que se trata con el paso de los años y uno los va cumpliendo ya acaba por descubrir cosas importantes en la vida o cuáles son las más importantes a mí me ha gustado mucho lo confieso su dedicatoria y agradecimientos porque me demuestra que usted ya lo ha logrado es decir habla de libertad habla de valores habla de lucha habla de familia y le doy mi enhorabuena por haberlo descubierto en este sentido es muy afortunada desde ya para que no se me olvide al final le animo a seguir con empeño y constancia estas líneas de investigación creo que son muy relevantes la lectura de su trabajo me ha generado muchos interrogantes académicos o científicos lo que es positivo pero también me ha suscitado muchas ideas y eso es mejor todavía tengo apuntados muchas cosas demasiadas tengo aquí un montón de hojas entonces no me voy a tener en todo como he dicho por ahorrar tiempo y tampoco porque no quiero ser reiterativo con muchas de las cosas que han comentado mis colegas la doctora Figueres y la doctora Narbergaard con las que coincido plenamente en sus comentarios y percepciones de lo que ha sido su trabajo de las cosas que puedan quedar en el tíntero tenemos vía abierta y podemos ya tenemos ocasión quizás de conversar o de debatirlas he leído con mucho interés su investigación porque en mi universidad llevo por decirlo así o coordino asignaturas que tienen que ver con el reportaje que tienen que ver con las buenas prácticas periodísticas y que tienen que ver con la información y el conflicto y en la medida que en su caso se abordan transversalmente esos tres aspectos unos más que otros pero esos tres aspectos me ha parecido muy interesante de entrada valoro la línea de investigación y ha salido a reducir aquí digamos esa paternidad del tesauro del profesor Galcius con el que yo creo que todos estamos en buena medida en deuda creo que es una propuesta que se ha ido consolidando con el tiempo y eso es positivo y le animo que eso no significa que no se puedan a veces cuestionar algunos matices algunos aspectos hay que actualizar a veces cosas porque la profesión y la sociedad avanzan pero creo que es un fundamento muy sólido para cualquier investigación que tenga que ver con la ética periodística también se abordan aunque luego volveré a incidir en ello porque me parece muy interesante y muy importante también se abordan asuntos que tienen que ver con los géneros periodísticos antes se hablaba de los clásicos y de que a veces tendemos solo a mirar lo más cercano a mí me ha alegrado ver referencias no sé a profesor Gómez por ejemplo cuando habla de géneros y una de las cosas que él que él predicaba y que creo que en la profesión a veces se ha olvidado o al menos por parte de algunos periodistas o algunos medios es que el ejercicio y el respeto de los géneros periodísticos posibilita el ejercicio ético de la profesión y de antológico porque es un pacto con la ciudadanía y por lo tanto ese pacto no se puede vulnerar unilateralmente los géneros se transforman evolucionan aparecen nuevos de acuerdo pero el pacto no podemos es decir no podemos vender una noticia como un reportaje no podemos vender una información y mezclarlo con un editorial son cosas que no es que sea la trascendencia no es académica la importancia es que si yo voy al restaurante y pido carne quiero que me traigan carne no pescado es tan simple como eso y a veces nos traen cosas bueno hoy en día ya está casi todo inventado a veces nos traen cosas que no sabemos qué es pero bueno lo honesto es ser transparente es decir esto es carne esto es pescado es simplemente eso algunas de las clasificaciones que utiliza a mí personalmente no confeso que no me gusta no se cita por ejemplo a John Muller yo he tenido la suerte y la fortuna de trabajar con él sobre todo cuando empezaba en el diario y hay muchas cosas con las que no termino de coincidir porque si se me permite la expresión el defecto que a veces tienen los profesionales del periodismo es que conceden hablando de los géneros digamos lo ponen en un lugar secundario y entonces no se aclaran y de hecho consultando algunos libros de estilo algunos medios cuesta saber según donde uno trabaje si una cosa es una crónica o es un reportaje y son dos cosas diferentes pero para algunos todo vale pero si me ha gustado encontrar aunque creo que le podría haber sacado un poquito más de brillo a una vieja idea que creo que es muy actual es de Brajnovic de los finales de los 70 que dice algo tan simple pero tan importante como que sin verdad no hay información es que en nuestra era de la desinformación ese es el problema entonces cuando escuchas a profesionales o a políticos hablar de noticias falsas ya tenemos un problema porque las noticias no pueden ser falsas serán otras cosas llamémosle como queramos propaganda publicidad abulo en fin invención mentira le podemos llamar de muchas maneras pero la noticia la esencia de la noticia es la verdad y si sin verdad no hay información sin información no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia creo que ese lema que ya está asumido por parte de todos los profesionales al menos institucionalmente sea la asociación de la prensa de Madrid con la que mantengo más relación o sea a través de la FAPE de la federación creo que ya está consagrada y deberíamos todos tenerla muy presente creo que hay una tabla lo cito porque me ha llamado la atención una tabla la tabla 10 página 194 resume muy bien yo creo la trascendencia de los derechos que asisten al menor de edad antes ha hablado mucho de eso los niños los bebés los niños los jóvenes no son propiedad de sus padres tampoco son propiedad de los gobiernos lo digo de pasada porque en algunas sociedades funcionan o tienen esa creencia y es un error son sujetos de derecho de dignidad y de derecho y por lo tanto hay que digamos darle si todos todos los ciudadanos y todos los profesionales asumiéramos conociéramos esos derechos los respetáramos y los pusieron en práctica yo creo que las vulneraciones en general serían ya residuales es decir haríamos las cosas bien y no tendríamos que acudir a ello hay aspectos en los que no me centraré mucho ya han salido siempre hay posibles mejoras que tienen que ver pues con temas de diseño con notas al pie que ya han salido temas de puntuación en fin cosas menores pero que hay que cuidar para mí son relevantes porque a veces son la carta de presentación que tenemos lo hemos visto cuando si me equivoco en el nombre de una localidad que voy a pensar que a lo mejor el resto de la información de la noticia o reportaje está mal porque si eso que es tan fácil de cumplir falla que puede pasar en lo que es más complejo entonces bueno también quería agradecerle la actualización de algunas cuestiones que otros habían estudiado previamente incluso por mí mismo creo que también es una manera de asentar y consolidar la doctrina que también es un poco el camino al que nos dejamos el apartado de los géneros es que soy muy pesado me parece que ha pasado un poco por encima en ese afán digamos de no dejarse nada que es muy bueno y creo que es muy positivo de intentar digamos llegar al último detalle a veces la cantidad eso de que mucho abarca poco aprieta entonces a veces pasa eso y el tema de los géneros repito me parece que es una cosa muy importante y que quizás ahí deberíamos algún día incluso a los propios profesionales o empresas llegar a algunos acuerdos generales o acuerdos marcos para que supiéramos en cada momento lo que lo que estamos haciendo aprovecho ese contexto de actualidad informativa y actualidad sociopolítica en el que nos encontramos para resaltar algo que 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 encuentro en su trabajo pero no me no termino de tener clara un poco cuál sería su perspectiva o su punto de vista si lo tiene y aludo a lo siguiente si en la Unión Europea se habla precisamente de pluralidad a veces da la sensación leyendo su trabajo que el hecho de que un medio se posicione y tenga una línea editorial o tenga una interpretación de la realidad a lo mejor no sea del todo legítimo o que sea un riesgo para la propia verdad no sé hasta qué punto y en qué medida usted lo percibe de este modo o no es decir no se trata digamos repito solo un poco me gustaría conocer un poco su percepción es decir si es más amenazante la ideología de un medio que tiene una línea editorial o pongamos por caso y lo digo porque se está debatiendo esto ahora en nuestra sociedad y creo que es importante o los intereses de la propiedad de un medio porque también es una cosa que por desgracia a veces no conocemos o no tenemos claro o es difícil saber si es un tema más de honestidad es decir que uno puede decir estas son mis ideas que las sepáis y a partir de aquí actúo y estos son mis hechos y que se me juzgue por mis hechos no por mis ideas que pueden ser libres es cierto que no todas las ideas tienen que tener cabida en una sociedad porque hay ideas que no son las adecuadas ni son las pertinentes pero una cosa es digamos la libertad ideológica y otra puede ser los condicionamientos que uno puede tener eso sería una pequeña cuestión luego hay algo que quizás me interesa más que esto usted nos ha puesto una imagen inicial que es la que ha motivado un poco la chispa digamos que ha aprendido y de la que se debe a toda su imaginación me parece una fotografía muy interesante por dos motivos y los a coaculación primero el tema de la vinculación de los niños con las actividades opiniones o creencias de sus progenitores que a veces ese es el problema y los pocos casos que yo recuerdo no soy un experto en temas jurídicos y por lo tanto no me lo sé pero sí recuerdo algunos casos que llegaron al Supremo y de reclamaciones de padres que habían salido fotografiados en medios y habían ganado el amparo porque se entendía que tenían la libertad de ir a una manifestación con sus hijos y el Supremo los ha amparado entonces ahí entraremos en el otro juego que creo que también ha salido a relucir hasta qué medida los padres somos responsables de administrar correctamente esos derechos de los niños eso por un lado da la sensación y usted lo cita en su trabajo con relación a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño y que recoge el informe del síndic de Greuges del 19 un poco qué reflexión le genera eso es decir da la sensación que es un aspecto que queda un poco desvinculado yo he visto muchas de las fotografías o gran parte de las fotografías que usted recoge en los medios y en muchas aparece esa relación del menor en actos acompañado de personas que se presupone porque ese es un análisis que usted no ha hecho y yo se lo recomendaría el tema de la simbología es decir la comunicación no verbal es fundamental en cualquier investigación y más en la que tiene que ver con imágenes es decir no es lo mismo que aparezca un niño solo en mitad de la calle a que aparezca acompañado de alguien y depende de con quién va acompañado si va acompañado de su madre o de su padre nos parece lógico normal y natural pero si va acompañado de un policía pues ya no nos parece tan lógico y eso transmite un mensaje y ese mensaje digamos se reinterpreta y genera pues eso también también opinión entonces esa parte de mejora de ellos yo sí se la recomendaría hacer un análisis específico sobre la comunicación no verbal y eso tiene que ver con la fotografía esa inicial que usted ponía ahí hay un montón de elementos aparecen padres aparece el niño aparecen digamos fuerzas y cuerpos de seguridad del estado aparecen símbolos símbolos porque un uniforme es un símbolo una bandera es un símbolo y todo eso hay que reinterpretarlo y ponerlo en su contexto y luego otro tipo de análisis que quizás también se podría hacer en un futuro tiene que ver precisamente con la aplicación o la transposición de lo que podrían ser los géneros con las imágenes es decir una imagen nos puede informar o nos puede dar información nos puede dar interpretación o también puede ser opinión y también en función de cómo se trabaja de cómo se edite de la luz de mil cosas que creo que son importantes sean imágenes estáticas usted ha trabajado con prensa o sean en movimiento en movimiento además requieren mayor dificultad de análisis y a veces por eso hay tan pocos estudios que tienen que ver con la televisión y es una pena preguntas concretas hay una que me llama mucho la atención y soy muy pesado con los géneros lo siento pero me ha llamado mucho la atención resultados en Madrid o la prensa de Madrid iba a decir nacional pero claro nacional sirve ahí tiene un sentido y aquí tiene otro sentido a veces no sé si es el mismo sentido o no no lo sé no entro en las disquisiciones pero digamos vamos a decir de difusión de difusión nacional o la prensa digamos asentada en Madrid dice usted lo dicen los datos que ha recabado lo remarca hay más reportaje en Madrid y más noticia en Cataluña yo la lectura simplista que hago como no lo he trabajado igual estoy equivocado pero la lectura simplista que hago es que dado que los géneros digamos son distintos estratos de profundización los ciudadanos de Madrid están más enterados de lo que pasó aquí que los propios ciudadanos que viven aquí porque el reportaje es la profundización donde la noticia por lo tanto nos pone el marco el contexto y nos además posibilita una cosa muy importante que es la libre interpretación de esa realidad es decir si el reportaje está bien construido y es honesto a mí me va a permitir que con esos mimbres yo decida qué es lo que entiendo en función de la información que se me ha dado por eso un reportaje después de la lectura en reportaje hay personas que sacan una idea y otros pueden sacar justamente la contraria porque la interpretación es libre con una noticia no tiene por qué ocurrir eso es más difícil que ocurra tenemos muy poca información se nos da el plato preparado es un poco prefabricado y entonces es una cosa que me llamó la atención porque me dio la sensación o me da la sensación de que el trabajo periodístico que se hizo en los medios de Madrid fue mejor que el que se hizo aquí no lo sé como no he podido digamos contrastar y cotejar a fondo la muestra igual estoy equivocado pero digamos de manera al menos teórica esa sería mi interpretación y luego creo que un futuro paso que también sería muy interesante pero ya eso es en paralelo para aprovechar digamos la ola la cresta de la ola sería el tema de las redes sociales en las redes sociales no deja de ser sobre todo pensando incluso en la gente joven la gente joven pues los medios es una cosa que bueno les suena que sus padres de vez en cuando los ven o los siguen y que sus abuelos siguen pero a ellos les cuesta mucho tienen dificultades no tienen alfabetización mediática claro son más fácilmente manipulables y a veces lo poco que les llega es a través de las redes sociales y a través de las redes pues muchas veces no sabemos si lo que nos llega está está digamos cocinado o no si es verdad o es mentira porque al final de cuentas el reto que tenemos y el reto que nos hemos tenemos los periodistas los científicos los académicos y la sociedad y quienes la ministran es que es verdad que es mentira al final es lo único que nos interesa a todos en la vida cotidiana porque si nos equivocamos porque pensamos que algo que es mentira es verdad tenemos un problema y entonces eso es lo que nos guía yo la animaría a seguir ese paso en las redes sociales creo que es muy importante y desde luego en ese específico ámbito y ha salido el tema de los no sé los grupos de WhatsApp de los colegios son algo que a ver yo soy enemigo de las prohibiciones así en general y por lo tanto no pero muchas veces generan ese problema o la información que se comparte es decir recientemente ha habido varios casos en institutos en colegios donde compañeros que son menores compañeros que utilizan la inteligencia artificial para manipular fotografías para acosar a sus compañeras para todo tipo de desmanes y todo eso circula en las redes en los WhatsApp de los grupos de padres y entonces contribuye muchas veces a difundir cosas que son delictivas y no lo saben entre otras cosas porque los los chavales tampoco muchas veces saben que compartir cosas de menores es un delito pero claro es toda una cosa que creo por eso me ha gustado mucho su investigación la animo me reitero y con esto ya termino a seguir adelante y poner en práctica todo aquello que quizás le hemos sugerido no todo de golpe porque si no sería locura pero que usted lo valore lo mida y en la medida que pueda resultarle útil que esa es la finalidad básica entiendo yo de nuestras intervenciones como como miembros del tribunal pues en la medida que le resulte de utilidad para su trabajo académico o profesional que creo que en ambos en ambos en ambas perspectivas es interesante pues lo puede ampliar en un futuro y nada más muchas gracias agradezco al tribunal todas las recomendaciones las sugerencias aquellas cosas que han visto y que a lo mejor pues sí hay cosas que yo no había visto en un principio y que forman parte de este aprendizaje es una primera investigación y definitivamente se pueden hacer muchas cosas diferentes también como en cualquier investigación y bueno todas estas las tendré muy en cuenta para un futuro porque sí es un tema que me que la verdad me apasiona antes de comenzar el doctorado conocí a algunas personas y yo les decía bueno estoy pensando hacer un doctorado y me decían solo hazlo si amas tu investigación si no no te metas y en estos cuatro años entendí por qué y me sigue apasionando el tema a pesar de bueno todo el sacrificio que ha habido que bueno lo saben aquí todos mis amigos también y sí todo esto que me han comentado lo tomaré muy en cuenta para para seguir investigando me interesa no solo los niños sino también toda la protección de las personas vulnerables creo que hay muy poco trabajo en eso y que es muy importante respondiendo a las preguntas la transferencia cómo se hará sí que ya hay contactos con aldeas infantiles SOS también con el síndic de Greullas de hecho desde el síndic ya me dijeron te encargamos que vigiles medios y nos vayas avisando lo que lo que estés viendo o sea que ya me pusieron ahí un poco a trabajar he hablado también con personas del colegio de periodistas para ver si después podemos hacer una sesión informativa en la que se pueda invitar a periodistas y transmitir estos resultados también aparte de la sociedad porque porque es bastante importante que la sociedad esté consciente hablamos de esta alfabetización se le exige mucho a los medios de comunicación pero la sociedad a veces me parece que tampoco sabe por dónde exigir porque tampoco conoce todo lo que todo lo que hay detrás de la información conocer la opinión de los niños sí que me parece un tema muy importante sí que lo consideré durante la investigación pero pensé que era mejor hacerlo de una manera separada ya como un enfoque específico de los niños hacerlos también sujetos activos de una investigación y no sólo parte de un grupo de entrevistas a pesar de que niños a partir de 14 años ya pueden ser entrevistados pero me parece que siendo un tema tan delicado merece merece quizás una investigación mucho más específica en el tratamiento de ellos y me encantaría hacerla de hecho y poder hacer focus groups por ejemplo también me parecería muy interesante de esta manera también incluir a niños y niñas no solamente sólo niños o sólo niñas y también esto relacionado con la pregunta que se me hacía de si se les hizo un tratamiento diferente a niños o a niñas es un tema muy interesante sí que lo había por ahí pensado lo había hablado con un amigo y es una nueva línea de investigación que me llama mucho la atención así que seguro que lo quiero tomar en cuenta porque sí lo haré faltó aprovechar las entrevistas el tema de las entrevistas fue complicado de realizar empezando por los periodistas esta negación por participar y que tiene mucho que ver entiendo yo por el miedo el tema en sí ya causa un poco como de quererse alejar lo percibí obviamente por haber trabajado en los medios tantos años pues conozco periodistas y fueron algunos muy sinceros conmigo y me dijeron es que yo no voy a participar porque en mi periódico se hizo súper mal estoy consciente de ello y no quiero hablar porque pues me juego el el puesto y por mucho que se les dice pero mira que puede ser anónimo la entrevista no pero tengo miedo entonces existe esa desconfianza dentro de todo creo que las entrevistas pues bueno sí sí sirvieron para hacer un contraste con los con los resultados se puede mejorar en esta vida todo siempre se puede mejorar siempre lo lo he dicho y bueno en esta ampliación de del estudio a futuro pues se tendrá mucho más en cuenta este tema ¿no? de las entrevistas poder profundizar más también tener más tiempo ¿no? para para trabajar en ello a veces el tiempo es un factor que juega en nuestra contra dentro de las muchas cosas que tenemos encima al hacer una tesis doctoral pero sí definitivamente las tendré en cuenta que un medio se posicione es legítimo yo creo que es legítimo que los medios se posicionen lo que me parece ilegítimo es no diferenciarlo en la opinión y en la información pero mientras se haga esa esa clara diferencia me parece que es bastante legítimo y es sano también para la para la democracia ¿no? Hablaran mis directores de tesis de de las asignaturas ¿no? que he dado y yo le insisto a los alumnos por ejemplo que se lean todos los periódicos que no lean nada más el Punta Bui el Ara el periódico o la vanguardia ¿te gusta el ABC? no pues léelo porque tienes que leer de todo y más como periodista pero en general creo que la ciudadanía también lo debería de hacer porque es un ejercicio bastante sano que que nos va a ayudar también a no ser manipulados sino también a a partir de diferentes elementos poder crear una una opinión ¿no? con todo lo que con todo lo que hemos visto los adultos vulneran los derechos de los niños definitivamente eso bueno está lo veo muy muy claro sobre todo en redes sociales lo veo bastante falta esta alfabetización ¿no? de la gente y que conozca todas las consecuencias que puede tener y usted lo mencionaba muy bien con la inteligencia artificial ¿no? se habla de muchas cosas y que vamos a perder el trabajo y toda una catástrofe pero no se habla tampoco de de este uso de la imagen ¿no? todo lo que puede crear con la inteligencia artificial y el daño que se puede hacer ¿no? yo me meto a Instagram y veo un montón de gente publicando fotos de pues de sus hijos ¿no? y uno se para a pensar y dice ¿y este niño cuando crezca le va a decir a su papá gracias ¿no? o le va a reclamar ¿no? como esa denuncia que ya llegó al en el síndic ¿no? me parece que fue sí falta mucho trabajar en esa en esa responsabilidad sinceramente ahora mismo no sé cómo la podría promover pero sí estoy consciente de que se debe hacer esa concienciación en la sociedad para proteger también ellos a los menores de edad es verdad que sacar a los niños de los medios incluidos las redes sociales sería mentir porque los niños forman parte de la sociedad y si nosotros mostramos una sociedad sin menores de edad no estamos mostrando una sociedad real ahí está quizás ese punto difícil ¿no? sobre todo para la sociedad el sí poder mostrar una familia pero sin vulnerar al menor de edad ¿no? es un reto bastante complicado bastante y creo que debe de empezar por los medios de comunicación ¿no? que pongan también el ejemplo porque son los mismos medios los que transmiten la información a la sociedad no consideraría que la que la cobertura de la prensa editada en Madrid fuera mejor es verdad que hicieron más reportajes se profundizó más pero por ejemplo la prensa editada en Cataluña lo que más publicó fueron noticias después noticia breve y tercero crónica la prensa catalana a través de la crónica también relató los acontecimientos que sucedían aquí entonces en el reportaje bueno pues la prensa madrileña la hizo desde su visión ¿no? y la prensa catalana pues bueno desde su visión como medios locales no creo que por un tema de género periodístico podamos decir quién lo hizo mejor o peor lo hicieron mejor o peor en cuanto a la vulneración de los menores de edad creo que he contestado a sus preguntas y si es así pues muy bien pues muchísimas gracias pues se levanta la sesión para que el tribunal pueda deliberar y cuando tengamos resuelto digamos la calificación y el papeleo y todas estas cosas más protocolarias y administrativas avisaremos para que se proceda o para que prosiga más que prosiga prosiga el acto público ¿de acuerdo? muchísimas gracias muy bien pues se abre de nuevo la sesión y bueno protocolariamente lo que corresponde ahora es comunicarle a la doctoranda una vez el tribunal ha deliberado sobre su trabajo comunicarle a la doctoranda la calificación de su tesis doctoral y que hemos valorado como excelente enhorabuena aprovecho para informarle también que en el término máximo de una semana les será comunicado el resultado de la votación secreta de la posible mención acumulada a su trabajo y con esto si no me salto nada creo que ya podemos dar por finalizada y por cerrado la sesión y muchas gracias por la asistencia y reitero la felicitación a Pilar y bienvenida a todos gracias por cierto hoy es el cumpleaños de Salvador Alzius gracias 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 Gracias. Gracias.